Hey que tal amigos como estan? Esta ocasión tenemos en la mesa el nuevo Infinit MX Pro de la marca Z-Mobile, este dispositivo nos lo acaban de mandar para hacerle el unboxing vamos a encontrar un teléfono con un precio aproximado de $1700 pesos a un costado nos esta dando algunas especificaciones como tenemos cámara principal de 8 megapixeles con flash cámara frontal de 5 con flash igual, tenemos una pantalla de 5 pulgadas tenemos 1 giga de memoria RAM, 8 gigas de memoria interna y lo puedes expandir hasta 64 gigas, tenemos una cobertura 4G LTE y el sistema operativo Android 7.0, este dispositivo también en la parte de atrás te da algunas especificaciones cobertura 4G, la cámara es de 8 principal la cámara frontal de 5 tenemos también algunas funciones de estabilizador de video así como algunas funciones también para nuestra cámara en cuestión a detección de rostros y estabilizador para nuestra cámara vamos a abrir esta caja vamos a sacar el teléfono tiene aquí un plastiquito vamos a quitarlo este dispositivo como les menciono no excede los 1700 pesos trae dos sellos de la marca Chimobi vamos a quitarlos y vamos a ver que es lo que contiene nuestra caja vamos a mostrarle el dispositivo vamos a poner esto aquí y aquí tenemos el teléfono Infinite MX Pro con Dual SIM cobertura 4G LTE pantalla de 5 pulgadas cámara principal de 8 cámara frontal de 5 con flash LED tenemos memoria interna 1 GB de memoria RAM y lo puedes expandir hasta 64 GB de memoria con una micro SD obviamente y el procesador es Mediatek así que tenemos también el sistema operativo Android 7.0 Nougat este es el teléfono que más contiene vamos a encontrar aquí vamos a quitar esto tenemos un protector de pantalla instructivo tenemos los audífonos en color blanco tenemos cable USB transferencia de datos y carga y vamos a encontrar su batería más adelante estaremos analizando de cuántos miliamperes es esta batería y tenemos su cargador aquí está el cubo cargador este dispositivo lo encuentras libre obviamente viene para dos SIM y lo encuentras en menos de mil setecientos pesos este nuevo Infinite MX Pro de la marca T-Mobile más adelante te estaré dejando un tutorial por si este dispositivo se te llegase a bloquear le puedes hacer el hard reset y poder restaurar el equipo a como venía de fábrica espero te haya gustado este pequeño unboxing no olvides suscribirte si eres nuevo en el canal regálame una manita arriba activa la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!